Hola chicos, bienvenidos a LauraTalks, me llamo Laura y trabajo para GoStar y Australia. Tengo 24 años, soy de Madrid e iré subiendo vídeos contestando vuestras preguntas, además de contaros un poquito mi experiencia aquí en Australia. Para el primer vídeo he seleccionado un tema que a todos os preocupa mucho nada más llegar aquí a Australia, que es el tema del trabajo. ¿Hay oportunidades de trabajo para vosotros? Ahora lo veremos. Australia tiene un índice de desempleo de los más bajos del mundo. Está claro que no en todas las ciudades tienes las mismas oportunidades de trabajo, pero desde el momento en el que uno habla inglés y realmente tiene interés en conseguir un trabajo, las posibilidades de encontrarlo son muy altas. De hecho, la mayoría de nuestros estudiantes no tienen ningún problema en encontrarlo. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que probablemente no encuentres trabajo el primer día que llegas aquí a Australia, a lo mejor tampoco en las primeras semanas. Si además no hablas muy bien inglés, pues tendrás que dedicarle tiempo a estudiar hasta que tengas un buen control del idioma y que tus oportunidades vayan en aumento. El inglés es necesario y esto es así. El nivel de inglés que tengas va a ir totalmente emparejado a la clase de trabajo que vayas a encontrar. Está claro que si no tienes un buen nivel de inglés no vas a poder conseguir un trabajo en el que tengas que estar tratando con el público y hablando continuamente, como puede ser por ejemplo de Pendienta. Pero en otra serie de trabajos, como por ejemplo de Cleaner, la expectativa de un nivel de inglés no es la misma. Tampoco el dinero que se gana es el mismo, así que te recomiendo que aprendas inglés y tus oportunidades serán mucho mayores. Uno de mis papeles aquí en Go Study es dar soporte a los estudiantes a la hora de dar trabajo. Esto significa que estaré encantadísima de ayudaros con cualquier documento, haceros el currículum y por supuesto buscar vacantes donde podáis trabajar. Gracias por ver Laura Talks, espero que os haya gustado el primer vídeo y no os preocupéis porque iremos subiendo cada vez más. No os olvidéis de darle al me gusta ni tampoco de suscribiros a nuestro canal. Y por supuesto no os olvidéis de pasar vuestras preguntas, ya sea por aquí, por Facebook o por Twitter y estaré encantadísima de responderoslas. Un saludo muy fuerte chavales.